Así, hola. Espera, voy a intentar hacer una intro como a vos. Vaya mierda. Un mashup es cuando haces un vídeo con distintas partes de otros vídeos. Se pronuncia MAAAASHUP. También están los matcha, que son esos polvos verdes que se beben y que nos gustaría tomar en la oficina y ser jóvenes eternamente. Y esto es Matcha01. Entonces vamos, vamos a la oficina. Me siento un poco como en vogue, ¿sabéis? Las hace cuántas preguntas, ¿cuántas eran? 73, creo. Pues eso, 73 preguntas. Después veremos esta puerta corredera magnífica. Esto es de señores y de señora. Esto es de hotel. Allá va. Dios mío, a mí esto me da miedo. Hola. A ver, el primer tubo del día es meter el tupper en la nevera porque no queremos que eso luego huela mal y ya que te ha escurrado un tupper el domingo a la cita de la tarde, pues al menos que le sirva para comer. A ver, dirigimos por aquí. A ver. No está mal en realidad, es muy chulo. ¿Qué traes hoy, Adri? Bueno, hoy traigo una bolsa amarilla. En mi interior un tupper de conejo al horno que sobró ayer para comer. ¡Qué trabrica de Salmorejo! ¡Olé, viva Andalucía! Y bueno, ya está. Y alegría. Y bien, muy sana, ¿no? Sí, bueno. Hay que empezar el lunes con buenos propósitos. ¡Contenido explícito! El otro día estaba escuchando la radio, algo poco común en la agencia, pero bueno. La verdad es que sí. Y salió un anuncio de, no sé cómo se llama, el lobby de las fábricas de conejo. ¿Qué? No sé cómo se llama, pero las empresas, en plan... ¿Fábricas de conejo? El gobierno de España recomienda que compres conejo. Literalmente decía eso. ¿Qué? ¿Conejo? En plan, la carne de conejo, y te decía los beneficios y tal, pero pensé que es surrealista. A lo mejor hay excedente de conejo, y no saben qué hacer con el conejo. Carne de conejo, el secreto de la dieta mediterránea. Enjoy, it's from Europe. A ver, yo como conejo muy pocas veces, hoy, pero piensas que me hago un filete de ternera, o unas salchichas de cerdo, o algo así. No piensas en conejo, es verdad, nunca he comprado conejo, creo. Pues ahí está el lobby de los conejeros, que han hecho una campaña en la radio. Si alguien tiene más información. Estaremos encantados de oírla. No tenemos musiquitas. Soy Cris. Cámara, editora, filmmaker de Código Nuevo. Y una tía muy chula. ¡Olé! Que lleva lazos en el pelo siempre. ¿Siempre? No. Sí, a ver. Pero aquí hay que ser un poco formal, porque hay gente que trabaja de verdad. Y nosotros hacemos un poco... Adriana, nosotros también trabajamos, que luego los directores no nos toman en serio. Somos jóvenes, pero trabajadores. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Bueno, es mejor para el final siempre, ¿no? Hay que llegar un poquito tarde, los cinco minutos de cortesía, ¿no? Editor y filmmaker. Best compi trueno. Y una muy buena persona. Bueno. Para nombre y adjetivo que te definan. Bueno, si ya se verán. Cortilla, intensa, periodista. Bueno, bueno, hemos dicho uno. Ay, es que no puedo parar. Es que estoy en miedo. Bueno, y Sara es redactora. Redactora y... Guapísima. ¿Qué está Guillermina? Que hoy no ha podido venir. La conoceréis en otro momento. Soy marino y no sé mi adjetivo. ¿Cuál diréis vosotros? Mocatriz. Mocatriz, total. Pero ese es el adjetivo, es un sustantivo. Es que Mocatriz también está guay, ¿no? Nos encanta Mocatriz. Pues ya está. Pues yo soy Laura y creo que le voy a confiar el adjetivo a Sara de intensa. Justo te hemos pillado trabajando, ¿eh? Menos mal. En realidad el YouTube lo he cerrado antes de que llegarais. Bueno, este es el agua, es el agua de Laura. Espera, espera, ¿qué? Bebe, se ducha, no sé. Laura. Es que así no me levanto. Tanto. Pero ¿cuánto hay ahí? ¿10 litros? 3 litros. Ah, 3, bueno. Aquí va Carlos, el director de vídeo. Adriana y Carlos. Bueno, explica esto, por favor, porque es que nadie se espera que haya esto en código nuevo. Con las copas que hemos ganado. A nosotros nos gusta mucho el mundo del deporte. Mira, mira, mira. No la voy a tocar porque esto no... Tócala, tócala. No, hombre, no, lo ve el jefe del sport. Bueno, receta que esto es una oficina compartida. Como un coworking, pero de señores y personas serias. Entonces aquí está el sport. Nosotros estamos ahí que, como podréis observar, no tenemos nombre. No hay cartel. O sea, somos todos sin nombre. No hay nada. No tenemos cartel. Señala más para allá. Las copas, pero aquí qué. Ahí, ahí. Insertar. Insertar cartel. ¿Creéis que lo podremos conseguir? No lo sabemos. Pero tenemos a Messi. ¿Estás grabando? Sí. Estamos en la sede de Médicos sin Fronteras. Que se encargan de cubrir zonas que han tenido alguna catástrofe y dan ayuda humanitaria y también médica. Entonces hemos venido para que nos cuente los proyectos que tienen y a ver si podemos hacer algún recortaje. Que quede chulo. Porque también nos mola hacer esas cosas. Aparte de divertir. Código nuevo. Educa y divierte. Así que nada, estamos esperando a Guillermina porque está a punto de llegar y a ver si viene por ahí. Mirad, justo. Ole. Viene como una buena periodista, café, inglés, no ha dormido. No ha dormido, retaca. No, mentira, ojalá. No, mentira, ojalá. No, mentira, ojalá. No, mentira, ojalá. Bueno, las instalaciones están muy guay. Nos gustan las instalaciones. Nos gustan las instalaciones. Copiamos, cogemos la idea. Ese es mi escritorio. Me veo. Tienen sandwichera. No, 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 no. Allí. Hola, yo soy Cris. Pero tenemos muchos referentes que van a terreno cada equis tiempo de salud mental, de salud sexual, etcétera, salud materno-filial. Entonces, a la vuelta, pues, solemos gestionar entrevistas. Esto os puede valer también. Y luego también ahora lo que intentamos hacer es, como decía Guillermina, trasladar un poco al público joven de una manera que sabemos que les pueda encajar visualmente también. Por ejemplo, esto no es un artículo, como hacemos para que a la persona le interese, trasladamos lo que es la información al copy. Entonces, en 100, nosotras es importante también posicionarnos, lo valoramos bastante. No nos importa que nos llegue el hate, pero nos posicionamos. Las plantas que hay en nuestra oficina son de mentira, ¿no? Son de mentira, Guillermina. No son de mentira, que hay tierra que te lo juro. Te juro que son de plástico. Hay que enseñarles. Bueno, ha sido una reunión en la que nos han contado un poco cómo podemos hablar de lo que pasa en el mundo a través de testimonios de personas, de trabajadores. Así que, próximamente. Próximamente. En nuestra web. Y en nuestro Instagram de código nuevo. ¿Tendréis más información? ¿Qué? ¿Puedes explicar esto? Mi madre siempre me dice que... No, él esperaba tú. La boca siempre... Bueno, Rory me lo regaló. Y lo acabo de encontrar en esta chaqueta. Pues nada. Me lo he puesto antes de entrar, no al salir. Perdón. Qué buena manera de empezar el vlog. Nada, hoy hemos salido a la calle a grabar un vídeo que tenemos... ¡Ups! ¡Ups! Nos persigue, madre mía. Una campaña de publicidad. Y dos vídeos orgánicos que son temáticas, pues que nos interesa saber qué opina la gente y tal y cual. Entonces hemos venido a Portal de Alán Jal, que es el centro de Barcelona, para los que no seáis de aquí. Porque es una localización muy concurrida. Cuidado que te chocas. Y bueno, por el momento solo hay niños de colegio. Así que mal, empezamos mal. Pero vamos, vamos a ver qué encontramos en el día de hoy. Vale, pues voy a decirle a estas chicas. Hola chicas, perdónate, estamos grabando un vídeo para TikTok y es por si os animaríais a responder a un par de preguntas. Vale, gracias. Cosas que pasan. Primer intento, que son vergonzosas. Vamos a las siguientes. Hola chicas, perdónate, estamos grabando un vídeo para TikTok y es por si os animaríais a responder a un par de preguntas. ¿Sí? Voy a decir algunas situaciones y me tenéis que decir si os dan cringe o son románticas. ¿Puedo no os ejercéis a juego con tu pareja? Romántico. Romántico. ¿Cómo son? Tiene aquí como un bubble tea y la mía es lila y la suya es negra. Bueno, el primer momento ya ha pasado que este es el que más cuesta. El primer, sí, ya lo hemos tenido. Las chicas han sido muy majas, la verdad. Hace mucho frío, eso sí, pero muy majetas las chicas, que eso se agradece. Nos estamos viendo el público objetivo. Mucho guiri en Barcelona, mucho guiri, demasiado. Demasiado. Y la gente, claro, debe estar en clase. Estas chicas lucen majas, vamos a ver. Vale, vamos allá. Hola, chicas, estamos grabando un vídeo para TikTok y es por si os animaríais a responder a un par de preguntas. No, gracias. Vale, gracias. Triste es pedir, pero más triste es rogar. Algo que pasa es que tienes que agudizar mucho el oído para saber si habla en inglés o no, porque claro, si te paras a un guiri y dices, uff, no me sirve, entonces yo voy así como todo el rato como, ¿qué? ¿En qué habla esta persona? Y si detecto un idioma no identificado, entonces ya no me acerco. Tácticas. Tácticas. Amigos. ¿Qué ha pasado? No sabía que esta persona eras tú. Adriana, Adriana. Adriana, ¿qué ha pasado? ¿Pero de dónde la sacas? Laura lleva cuatro meses, cinco meses, ¿cuántos meses llevas? El día 13 de agosto, cuatro meses. ¿Cuatro meses? Y no se había dignado de decirnos su Instagram y de repente lo hemos descubierto porque ha enviado un DM a la cuenta de código nuevo. ¿Cómo? No era ningún secreto, simplemente no he venido nunca con un cartel con mi usuario. ¿Pero por qué no nos lo has dicho? Yo no te seguía. Bueno, pues ahora estamos todos cotilleando en el Instagram, Laura. Sí. Yo pensaba que era sentir redes. Se me ha caído un mito. Qué fuerte, Laura, que me seguías. Y yo si no, pero qué tipo de persona soy. ¿A ver quién le seguía? Porque no había dicho, eh, tú. Uy, no veo. Guillermina, Adriana, Sara, Cris y Marina. Además lleva años con Instagram. Años. Estos son años. Dios, muchos ilustros. Qué chulo. ¿Qué te parece? Es un poco raro estar en la oficina y vernos a nosotros en la oficina, pero en una pantalla. Pero es muy guay. Es que ya el momento podcast, todo el mundo tiene un podcast. Nosotros hemos tenido dos. Uno aún sigue. O sea, que había que innovar un poquito. Y esto es guay. Es como sentirte influencer, pero en tu puesto de trabajo. ¿Has visto? O sea, que un 10. Y todo es hacer como yo, eh. Un vídeo, like, suscribiros, comentar. ¿Cuál es vuestra persona favorita del equipo? Obviamente decir Adriana. Y ya está. Besos. Besos. Es que por... Millardium Leviosa. ¡ Böyle. Sí. Porque... ... ¡Gracias!